¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos Ya estamos en otoño y con él han llegado las calabazas Así que he pensado que sería una buena idea hacer un pudin de calabaza y chocolate al estilo japonés Que si no lo conocéis es una mezcla entre flan y gelatina Como un flan sin huevo y una gelatina con leche La tendréis que conocer del anuncio super famoso japonés de PUDE 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 IGA KONE SKY IGA PUDE IGA KUDE SKY IGA PUDE Es que se mueve un montón, súper gracioso Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Y necesitamos los siguientes ingredientes 200 g de calabaza 200 ml de leche 100 ml de nata para montar, también conocida como crema para batir 25 g de miel 4 hojas de gelatina, aunque también podéis usar 8 g de grenetina Y una pizca de canela molida Lo primero que voy a hacer es cocer la calabaza en el microondas Aunque también lo podéis hacer en una olla con agua hirviendo hasta que la calabaza esté tierna Para hacerla en el microondas se cubre con un film Y dejaré que se haga en el microondas a máxima potencia durante 5 minutos Mientras pondré las hojas de gelatina a hidratar con agua fría Una vez que la calabaza está cocida, se le quita el film con cuidado de no quemarnos Y se pone en un recipiente más grande junto al resto de ingredientes menos la gelatina Se bate todo muy bien hasta que no queden trocitos de calabaza Seguido se escurren las hojas de gelatina, se ponen en un recipiente Y se calientan en el microondas durante 15 segundos Aunque también lo podéis hacer al baño María Como veis se han disuelto y rápidamente las voy a añadir a la mezcla y las voy a integrar Una vez hecho esto, pondré la mezcla en estos recipientes de 11 cm de diámetro A los que le he puesto en las paredes un poco de aceite para que luego nos cueste menos desmoldarlos Dejaré que se templen durante unos minutos Y después se dejará enfriar durante aproximadamente unas 5 horas o de un día para otro en el frigorífico Pasado el tiempo se separa del borde con ayuda de un dedo Después se le da la vuelta en un plato Y... ¡Voilá! Para darle un aspecto aún más delicioso y por supuesto potenciar su sabor Voy a hacer una ganache de chocolate Y para hacerla se necesitan 75 g de chocolate negro Y 75 g de nata para montar, también conocida como crema para batir Se ponen ambos ingredientes en un recipiente Y los calentaré en el microondas durante 30 segundos Aunque también lo podéis hacer al baño María o en un cazo a fuego medio Una vez fuera se mezclan Y la ganache ya está lista Así que primero la voy a añadir alrededor del pudín Y luego le pondré un poco por arriba con ayuda de una cucharita Mirad lo bonito que ha quedado El pudín ya de por sí tiene una pinta increíble Pero ya con ese chocolate ahí cayendo me entran unas ganas de comérmelo impresionantes Así que voy a coger un poquito ¡Ay qué textura madre mía! Mmm... Este pudín es una delicia, la textura súper ligera, súper rico Y después el sabor del pudín en sí es muy suavecito Pero con el chocolate se potencia y hace una combinación perfecta Así que a mí me ha encantado Y si a vosotros también os ha gustado os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y por aquí os voy a dejar la receta del cheesecake japonés Que está también súper rico y con una textura que es una maravilla Un besito y hasta la próxima receta ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Ah... ¿Vamos a gustarlo? No te doy... ¡Apulín! No te doy... ¡Apulejín! Montenじゃあ un calvo de la furie